Quería ver precisamente esas entrevistas que realizaron a los dirigentes del Partido de Acción Nacional y de la Revolución Democrática y sinceramente me extrañó la respuesta que dieron. Yo como Partido Revolucionario Institucional veo positiva la alianza que hicimos. Hicimos un gran equipo precisamente con Ariel Aguilar como candidato por el quinto distrito y con todos aquellos candidatos, tanto la Revolución Democrática, que fue un candidato regidor, como el Partido de Acción Nacional, los hicimos sentir como si fueran parte de nuestro partido, los hicimos sentir como si fuéramos parte de una misma familia. Hicimos un gran equipo con la expresidenta Carelli, quien fue como presidenta interina dentro de la elección y no sé por qué Ariel comenta que no fue una buena elección al haber ido juntos. Creo que lo que sí afectó en cierta forma fue que el PAN y la Revolución Democrática, el hecho de no ir por separado, creo que sí se confiaron precisamente en el tema electoral, no pudieron quizá desarrollar todo ese tema que pueden desarrollar cuando llevan candidatos propios, quizá no sintieron esa parte de identidad, de decir, bueno, voy el mismo candidato a la presidencia municipal que es priista, es un candidato de mi partido, también de Acción Nacional, y esa parte de identidad creo que quizá les faltó, por eso no desarrollaron la parte electoral. Por eso no hay un candidato electoral. Por eso no hay un candidato electoral.